Música ¿Dónde estás my baby? Si yo te quiero y te voy a proteger No tengas miedo lente Solo me tienes que reconocer Si todo lo que hago nunca está bien Si estoy preso de su mira, no, no, no sé Solo sé que me voy a enloquecer Obsesionando con querer tocar su piel Si todo lo que hago nunca está bien Si estoy preso de su mira, no, no, no sé Solo sé que me voy a enloquecer Obsesionando con querer tocar su piel Y otra vez me clavo el visto Tal vez soy un enfermo mental porque otra vez le insisto Y yo entiendo por qué persisto Creo que ni siquiera sabe que yo existo Una silueta perfecta que mi cara despierta Tal vez sea ella la experta, quiero tenerla de cerca Soy un fan tan letal, ya me siento como están Y tú eres la eminencia en una vida real ¿Cómo será tu actitud? No tiene similitud De su belleza soy parte de su esclavitud Y tú eres esa luz que me la paso buscando Tan loco y perdido, pero nunca estás tú ¿Dónde estás, my baby? Si yo te quiero y te voy a proteger No tengas miedo, leite Solo me tienes que reconocer Si todo lo que hago nunca está bien Si estoy preso de su mira, no, no sé Solo sé que me voy a enloquecer Obsesionando con querer tocar su piel Si todo lo que hago nunca está bien Si estoy preso de su mira, no, no, no sé Solo sé que me voy a enloquecer Obsesionando con querer tocar su piel 3 y 30 de la madrugada La veo en línea, la escribo pa' ver qué es lo que pasará Sigo esperando su respuesta, nunca llega a nada Seguro que tiene miles conmigo, no se compara Regálame tu atención, hay que sentir la tensión Si en él y en lo mío no hay punto de comparación Si te dedico a un estado, ¿cuál sería tu reacción? Estás dominando mi mente, contas solo una expresión Te estando tan cerca y yo parteaba al 100 Yo no soy el daddy, pero tú eres ese va y ven Y si tu novio no te trata bien Aquí estoy yo para cumplirte lo que él no te puede hacer Te estando tan cerca y yo parteaba al 100 Yo no soy el daddy, pero tú eres ese va y ven Y si tu novio no te trata bien Aquí estoy yo para cumplirte lo que él no te puede hacer ¿Dónde estás, my baby? Si yo te quiero y te voy a proteger Ya te estás viendo lente Si otro me tienes que reconocer No puedo dejar de pensar en ti Como tú, ninguna, baby Yo no soy el daddy, pero yo te quiero y te voy a proteger Ya te estoy yo para cumplirte lo que él no te puede hacer